Luego, luego, ¿no? A la meta, no. No manches. Ya sabes, Sax, atropellar a la piba. Va, va. A la pibarda. No manches, Sax, va volando, va volando. Sí, sí. Soy un auto. La chica. Dale, verga. A fuerzas, es un tonto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se chocó, se chocó, se estampó. Buena, 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 buena. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es el de esa puta lata? Sí, lo que hago, lo que hago, lo que hago. Ya voy en el último lugar ¿Qué estás jugando, Adriel? ¿Qué cosa? Yo tengo el nivel 20 y la Aca Hazle Strum Snipe a River Hazle Strum Snipe a River Hazle Strum Snipe a mi reino Ya tengo el silenciador en la Aca ¿Qué nivel tú tienes, la Aca? Ay, no sé ¿Como por el 24 o algo así? ¿Vas a ganar, Sax? Espero Vamos, Sax, tú puedes No, chingue, tomado, choqué No, 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 no ¡Prisale! ¡Prisale! ¡Mames! ¡Uff! No, no sé cómo gané, Osva ¿Ganaste? No mames, gané No, en último, porque un güey me chocó ¿O sea, no me chocó? Sí, o sea, gané, gané ¿Eh? ¿Ganá? No, manches, no, el no Al final me puse nerviosos, va, y choqué Me chocó este ojete Pero boom, no solo nos falta unos, va, una Perfecto ¿Y a poco el carro sí está bueno? ¿O hay dudas? El carro es que tengo unos genéricos, digo, Adri Los que te dan solo para concursar Pero este genérico es uno de los más rápidos Creo que es el más rápido de aquí No, 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 que el auto que te vas a ganar Ah, este, no, pero es uno, el más nuevo, o sea, ese Lo sacaron al mismo tiempo que cuando lo vendieron O sea, en vez de comprarlo, o sea, te puedes ganar gratis Entiendo Sí, no manches Es un BMW bonito No Está precioso ¿Qué color? Este, te lo puedo modificar Ajá, sí, sí Ah, ok, ok No, es cuajima el panche mecánico a fuerzas, no El KTP, ¿no? ¿Le pones Tepi? Tepi La verdad, yo te digo dónde, eh Sí, ya le di a Trangulito Va ¿Y el segundo sí era bueno, o hay dos, dos? Sí, era bueno, sí, sí Sí, que te dije, te dije, ese te va a rifar un tiro Hijo de su madre A veces te vas a...